Dime ¿Qué quieres que te diga? Dime, ¿a quién le pegamos? ¿A quién le pegamos? ¿Quieres que le pegamos a alguien? No, 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 no quiero que le peguemos a nadie Espérenme un momento, ¿ok? Dime Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé ¿A qué es eso? ¿Sin serio? Ahora sí No irás a ninguna parte ¿Qué dijiste? No, no, no ¿Te revelas? No, 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 para nada ¿Te revelas contra Elmo? No señor, perdón Marito Ok, no sé, vamos a llevar el pan, las galletas, las papas Faltó la coca Ahí viene, en camino, ahí viene Faltó la coca El original show del manito de la tele y mascarín Recuerda que llevamos al dinosaurio El robot Lola la dragona El zapito La bufona Y los peluchipower Contamos con todas las medidas de prevención Para mayor información, comunícate al teléfono que aparece en pantalla O envíanos un whatsapp Recuerda, somos tu mejor opción Ay, no manches, el manito me va a regañar de seguro En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Qué es, zapito? ¿Ahora qué travesura hiciste? Mira, manito Tú sabes que yo soy un zapito muy inteligente, por cierto Nadie te preguntó El personaje más inteligente de todo el show del manito Sí, yo sé que eres un zapito súper inteligente Ok, ok, ok Dígate, manito, ¿sabes qué? Inventé una cápsula que te hace hablar ¿Qué? ¿Inventé una cápsula? ¿Una pastilla que te hace hablar? ¿Y a quién se la viste? Pues se la di al dinosaurio Soy el único que entiende su idioma dinosaurio Entonces él me dijo que quería hablar Ok, ¿y dónde está el problema con eso? El problema es que solo se la pasa hablando puro TikTok Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¿Y por qué se la pasa hablando de puro TikTok? Porque en esta pastilla hablas con lo primero que ves Y el dinosaurio todo el día está viendo TikTok ¡No! Entonces, ¿está hablando el dinosaurio con puros memes de TikTok? ¡Puros memes de TikTok! ¿Y dónde está el dinosaurio? ¿Quién está el dinosaurio con la gente molestando hablando con puro TikTok? ¡Ay, no puede ser! ¡Hay que detenerlo! ¡No nos vaya a estresar a la demás gente de aquí! ¡Ah, qué bonito! ¿A qué hay? ¡Ah, qué! Algunos centímetros más tarde Sí, mi amor Estoy en el barco ¿Por qué, tatite? ¿Por qué, tatite? Oye, tú eres el dinosaurio de los manitos, ¿verdad? Dime ¿De cuándo que hablas? Dime Dime ¿Qué quieres que te diga? Dime ¿A quién le pegamos? ¿A quién le pegamos? ¿Quieres que le pegamos a alguien? No, 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 no quiero que le peguemos a nadie Espérenme un momento, ok ¡Nil! Nin, 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 Nin... Nin, ¿ a quién le pegamos? ¿A quién le pegamos? ¿Quieres que le pegamos a alguien? ¡Nin! 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 ¡Nin ¿Quieres que le pegamos a ella? Mira dinosaurio, está bien Por aquí por las tardes, de hecho a estas horas se junta un cholo Que a veces me molesta A él le puedes pegar si quieres, con mucho gusto dinosaurio El resultado fue como esperaba Ese dinosaurio hablando con puro tip-tok Qué extraño, qué loco, ¿no? 12 segundos después ¿Qué onda? ¿Qué morro? ¿Cómo andas? ¿O qué es la vertija? ¿Qué te digo? ¿Qué? ¿Qué quieres que te diga? Ay, ya sé, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Que yo soy el cholo, el que hace munir aquí en este barrio, ¿o qué sí? Prepare to fight Obedece a tu papá Obedece a tu mamá A mi mamá también Y si lo haces el señor ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Este morro me lo aplicó hablando con puro tip-tok ¿Nombe? Mientras tanto Oye, ¿y cómo le quitamos ese efecto de estar hablando con puro memes de tip-tok el dinosaurio? Ah, manito, qué bueno que me preguntas eso Fíjate que tengo otra cápsula Que esa cápsula quita el efecto Ah, ok, tienes otra pastilla Que le quita el efecto al dinosaurio De estar hablando con puro memes de tip-tok Exactamente ¿Y por qué no se la dices desde un principio? ¡No! ¡Es que empezó a correr, manito! Pero qué bárbaro Qué oso polar contigo Qué oso polar Pues vamos a buscarlo ¡Vamos, vamos! ¡Andando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espera! ¿El dinosaurio es feliz hablando con puro meme de tip-tok? Sí, él es feliz Pero la demás gente a su alrededor no ¡No! De seguro está estresando a mucha gente ¡Es correcto! ¡Vamos! ¡Vamos! Algunos centímetros más tarde Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¡¿Qué es eso?! ¡Oye, manito! ¿Qué pasó, Cepito? ¿Pero cómo le vamos a hacer para darle a la pastilla La cápsula al dinosaurio? ¡Sí! ¡Oye, simus! ¡Aquí así! Cuando esté distribuido el dinosaurio Yo llego por atrás Le piso la cola El dinosaurio de la boca Y le piso la pastilla ¡Excelente! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Gracioso! Sí Pero no gracioso de risa ¡Gracioso de raro! No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu delfín ¡Dinosaurio! Aquí no está el dinosaurio Unos momentos despoder Ok, Dinosaurio Vamos a llevar el pan Las galletas Las papas Faltó la coca Ahí viene, en camino Ahí viene Faltó la coca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Desalgo! ¡No, Dinosaurio! ¡No veo nada! ¡Qué gusto volar con el dinosaurio! ¡Qué gusto volar! ¡Molestando a mucha gente! ¡Hay que ir por él! ¡Pero no hagas tantos ruidos, sapito! ¡Y vamos, escondidos! ¡Ok! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué está tan bonito? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tiene pelito? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tiene patita? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tiene dientito? ¿Por qué, por qué, por qué? ¡En serio! ¡No, sí! ¡No irás a ninguna parte! ¿Qué dijiste? ¡No, no, no! ¿Te revelas? ¡No, no, no! ¡Para nada! ¿Te revelas contra Elmo? ¡No, señor! ¡Perdone! ¡Marito! ¿Qué pasó, sapito? ¿Qué fue? ¿Qué le encontraste? ¡Acállame! ¡Acállame! ¿Qué fue? ¡Ya sé dónde está el dinosaurio! ¿Ah, sí? ¿En dónde? ¡Está allá! ¿Y por qué se fue? ¡No lo puede detener! ¡Porque me dio un coscorronazo! ¡Ay, cuál coscorronazo! ¡Vamos a atraparlo! ¡Vamos! ¡Dónde se habrá metido el dinosaurio! Yo soy la oscuridad. ¿Quieres cariñitos? ¿O qué te doy cariñitos? Pero sigo siendo la oscuridad. ¡Ey, marito! ¿Qué pasó, sapito? ¡Vengo corriendo! ¿Qué te pasó a ti? ¡El dinosaurio! ¡Me dio un coscorronazo! ¡Ay, ya ve! Te dije, no es nada fácil. Quiero su polar contigo. ¡Quiero su polar! ¡Ese es mi gante! ¡Ay, no pasa nada! ¡Vamos, vamos a tratarlo! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está el dinosaurio! ¡Ahí está, manito! ¡Vamos! ¡Hay que hacer el plan, ok? ¡Aquí tengo la pastilla! ¡Ok, la pastilla! ¡Yo le pido la cola! ¡Yo le meto la pastilla! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Se comió la pastilla! ¡¿Qué con esto ya se la comió?! ¡Aprendinos, Claudio! ¡Habla! ¡Ah! ¡Por fin! ¡De todo normalidad! ¡Dinos, Claudio! ¡Qué bueno que ya hablan normal! ¡No estás molestando a la gente como estabas haciendo eso! ¡Sí, Dios! ¡Estabas haciendo cosas malvadas! ¡Aña, Dura, sí! ¡Vámonos a la plaza! ¡Vámonos! ¡Caldito de pollo! El original show del manito a la tele y mascarín ¡Recuerda que llevamos al dinosaurio! ¡El robot! ¡Lola la dragona! ¡El sapito! ¡La bufona! ¡Y los peluchipower! ¡Contamos con todas las medidas de prevención! Para mayor información comunícate al teléfono que aparece en pantalla o envíanos un WhatsApp ¡Recuerda! ¡Somos tu mejor opción!